Hola amigos, acá César, Montes de la Cocina, y ahora lo que vamos a preparar es escabeche o conserva de cebollas. La manera de preparar esto es muy parecida a la que usamos con los morrones, nada más que la proporción del líquido es diferente. Yo en esta olla estoy ingruyendo dos partes de vinagre blanco, dos partes de vinagre blanco, una parte de agua y media parte de aceite, ok. Después le vamos a agregar, como hicimos antes con el morrón, dos cucharadas soperas de azúcar, dos cucharadas soperas de sal. Vamos a mezclar bien. Y vamos a agregar la cebolla, igual que hicimos con el morrón. Yo las voy agregando a una, no voy a hacer como hice con el morrón porque las cebollas son más pesadas y van a tender a salpicar. Acá les voy a demostrar un detalle. La cebolla para hacerla en conserva tiene que ser una cebolla chica. Cuando van a hablar con el verdulero, aplíganle cebolla escabechera. Si hay verdulero posta vas a ver lo que es la cebolla escabechera. La pelan, le cortan las dos bases y le hacen un corte hasta acá más o menos, dos centímetros, en forma de cruz. No sé si ahí se llega a apreciar, que tiene hecho un corte en cruz y otro corte en cruz. Así como está al agua. Lo vamos a dejar hasta que rompa arbor y una vez que rompa arbor, lo vamos a dejar cinco minutos. Y lo vamos a ir moviendo de a poquito hasta que rompa ese arbor. Una vez que rompa ese arbor, si se desarma como me está pasando acá, no se preocupen. Acá tuve que cortar la cebolla de costado, porque lamentablemente tenía una parte quemada, que es un golpe eso, y se lo tuve que sacar para no tirar la cebolla. Los frascos, igual que los otros frascos, voy a tapar para que hierva más rápido, igual ahora voy a cortar la cámara, no los voy a hacer perder tanto tiempo. Los frascos, como los otros, los serví, lo único que estos son de Nescafe, tienen tapa plástica. ¿Qué hacen? Los frascos los hiervan. Esto lo limpian bien con jabón blanco y una esponja que van a usar solamente para los frascos. Lo limpian bien y después hacen el mismo procedimiento que hicimos antes. Lo limpian con un paño, con una servilleta de papel con alcohol y después con otra servilleta de papel con agua oxigenada. Y cuando limpian la tapa de plástico sean generosos con el agua oxigenada, porque el plástico puede adherir más esporas que el vidrio, con lo cual es mejor pasarle un poquitito más de agua oxigenada. Ahí ya está rompiendo hervor, yo esto lo voy a dejar que hierva durante 5 minutos y les voy a mostrar cómo lo envaso y estamos. Bueno, recién acabo de cortar el hervor, ya tengo mis frascos preparados con una hoja de laurel adentro, así que ahora igual que antes voy a retirar de a poquito, no se preocupen si se desarman. Pasa naranja. Y voy a ir enfrascando despacito. Y voy a ir enfrascando despacito. No se preocupen con eso. De hecho, en cierta forma va a ayudar a llenar mejor los frascos, porque la verdad es que estos frascos son muy, muy chiquitos. Acuérdense de darles unos golpecitos para que se sienten. Probablemente me sobren, vamos a ver. Una vez que lo tenemos así. Vamos a hacer el mismo que hicimos con los morrones. Está caliente. Traten de ponerle lo más arriba que pueda en el líquido, para que tape la cebolla. Una vez que está tapada, la cortamos bien. Y lo damos vuelta. Y seguimos con el otro. Este tiene un plus, que tiene un ajo, porque me quedó de cuando estaba preparando para los morrones y ya lo voy a pelar, así que no lo iba a tirar. Hay gente que no le gusta el ajo, yo amo el ajo. Aunque mi apellido no lo demuestre, tengo parte de siciliano. Así que la comida italiana y el ajo, para mí, son sagrados. Me parece que, si se sigue desarmando así, voy a poder meter todo en dos frascos. Voy a hacer un hombre muy feliz. Lo que me olvidé de decirles antes es que la proporción de líquido, o sea, dos partes del vinagre blanco, una parte de agua y media parte de aceite. Perdón, media parte de aceite. Es para un kilo de cebolla. Siempre les va a sobrar líquido cuando armen la mezcla. Siempre. No se preocupen, si les sobra líquido no es que hicieron nada mal y que tomaron mal las proporciones. de simplemente que sobró. Vamos a poner poquita del congelador acá. Y ahora no lo voy a hacer. Desagregar líquido hasta tapar. Como tengo bastante líquido, le voy a agregar hasta arriba. Desagregar líquido. Si. Mismo procedimiento. Calzo líquido a tapa. Y. Lo damos vuelta. Cuando se enfría lo volvemos a dar vuelta. Y listo. Le quedó mal sacado esto. Vamos a agregarle un poquito más de líquido. Y vamos a. Desagrarlo bien. Bueno. Espero que. Como les dije antes. Lo practiquen. Lo hagan. Lo disfruten en familia. Y acuérdense. De hacerlo. Principalmente para practicar la habilidad. Y en el momento que haga falta. Sepan cómo hacer las conservas. Esto lo pueden hacer. Con muy poco. Y realmente. Las conservas son una cosa de lo que hicieron posible. Vivir en un lugar estable. Sin tener que estar moviéndose como nómade. Esto. Los morrones y las cebollas. Son comestibles. A partir de los 20 días. Que están enfrascados. Entre 20 y 30 días. Ok. Nos vemos el próximo video.